Este negocio de reparación, pienso muy poco lo que se miren aquí en la capital. Puedo ser que tal vez ya no les traía cuenta y como también los materiales tan caros y esas cosas que vinieron de los Estados Unidos, vendían zapatos aquí americanos. Entonces ya eso fue lo que se sintió el bajón de eso, porque ya la gente ya no prefería comprar un par de zapatos de esos que reparar sus zapatos. Me gusta mi trabajo y me gusta hacerlo. ¡Suscríbete al canal!